Dos estadounidenses fueron asegurados en posesión de un arma de fuego por elementos del grupo élite de la Policía Estotal Preventiva, luego de una persecución en Culiacán. Los policías realizaban recorridos por el poblado de la Laguna Colorado cuando observaron un vehículo que circulaba en sentido contrario y acceso de velocidad por lo que, a través de códigos y altavoces, se le solicitó se detuviera, sin embargo, el conductor se hizo perseguir. Unos metros más adelante, los oficiales le dieron alcance al vehículo en el que viajaban dos hombres. Al aproximarse a la unidad, los policías estatales observaron que había un arma de fuego corta con su respectivo cargador abastecido por lo que solicitaron el permiso a deportación correspondiente el cual, ninguno de los ocupantes pudo comprobar. Los hombres fueron identificados como ciudadanos americanos con residencia en la ciudad de Los Ángeles, California. Sin embargo, uno de ellos cuenta también con la nacionalidad mexicana. El vehículo no cuenta con reporte de robo. Sin embargo, junto con los civiles y el arma de fuego fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones que marcan la ley.